Desperto sintiendo aquel vacío, la nostalgia del presente frío, la envolvió en el mundo de su habitación. Una cama grande destrendida, el paisaje nuevo de su vida, no había nada de qué hablar para olvidar. El reloj colgado en su muñeca, le recuerda que gira el planeta, que es momento de empezar a caminar. Sin embargo la intención estaba, sin las ganas de vivir no hay nada. El sofá vacío demostraba, lo que en aquel lugar faltó. No rojo, no suplicó, lloraba, entendió que no sentirse amada, son los cambios que la vida suele dar. Sin embargo la intención estaba, sin las ganas de vivir no hay nada. El sofá vacío demostraba, lo que en aquel lugar faltó. No rojo, no suplicó, lloraba, entendió que no sentirse amada, son los cambios que la vida suele dar. No rojo, no suplicó, lloraba, entendió que no sentirse amada. Con el alma rota en mil pedazos, su cabello todo alborotado, la mascota que tenía a su lado le exigía. Caminaban juntos por la vida, por inicia, por monotonía, en medio de una ciudad vacía, deseando terminar el día. Gracias. 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 Gracias.